Sí, el diecinueve, mamá. Pues tú lo agarras, cómpralo. Yo te digo no quiero. No. No, yo no quiero. Pero cómprame una Marta. Pues para llevar. ¿Tú tienes para ti? ¿Tú tienes? No, yo no. No, 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 no. A ver, vé, cómpralo. Mándale, Mari, que no te dé pena. No, ya me voy a comprar. Mira, mamá, cómprale uno a Mari. Y acá se nos calan. No, déjala, todos hacemos. Que todos nos sigan los calones de acá. Agarre uno, ve, agarre uno, mami. Pues ya va a estar haciendo calor. Yo no. A ver, pues. De chicle. También congeladitos que están. Pues te los acaban de traer. ¿Sí, verdad? Sí. Gracias. Gracias. Y aquí. Mira. ¿Tú tienes que hacer? Mira. 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 ¿Qué, mi hermano? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? Ay, hermano, ¿ya ves cómo está ahí? ¿Hay vasos de feo? No, pues. Ay. Ay. Nos vamos a formar, Mari, pero nos vamos a ir hasta el otro, pararnos sentados, porque vamos hasta más allá de Adolfo. ¿Qué es lo mejor? Ay, perdón. ¿Te molestes por los dos lados o no? Ah, no. Ah, perdón. Gracias, Rosita. ¿Está rico? Nomás el presupuesto de 3,000 pesos para la herrería, mamá. ¿3,000? Para que... Trate de agarrar un cáncer que esté sencillo, son más baratos. Pero no, pero... Sencillo, lo más sencillo, mamá, porque... No. Para que te salgan unos 2,200. Ay, mi hija, no va a salir en... No, va a salir en... Pero resistente, o sea. Porque si vas a... Lo importante, bueno, es que si los agarras con mucho adorno, son mucho detalle, y ahí es donde te cobran más, mamá. Ay, sí, es cierto. Con más baratos, mi hija. Acá voy a bien pintadito, aunque esté sencillo. Sí, nomás es para que te recarguen, no para que... Porque ya nomás quedan los otros 3,000 para pagar a los muchachos por el piso. ¿Cuánto? Que eran 6,000 pesos por todo. ¿6,000? Se van a abrir y cerrar los ojos. El dinero sale, pero... Se va, se va. Se va. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Sí, porque si vas a agarrar uno con mucho detalle... El de más adorno, más... Pues aquel florecito, adorno que te cobran, hijo, te cobran menos. Uno liso y sencillo. No. Mamá, nomás te hay 3,000 pesos. Ahí cálculale. ¿Tú vas a que los destruyas? Ahí es la raza. Bueno, tú agárrate uno, nomás hay 3,000 pesos. Hay que ver, hay que ver. Sí, sí, por eso estoy diciendo, nomás hay 3,000 pesos. Por eso te digo que nomás hay 3,000 pesos. Porque por eso te dice él. Sí, sí, ya. Ponga lista. Sí. Tú preguntas y no le digas cuánto tienen. No le digas a señor cuánto tienen. No, ni les digas, no los dejaron ni tantos, nomás. Mira, medimos cuánto nos das el metro lineal. Ya te hicieron unas 1,300, otras 1,200. Entonces, todo depende. ¿No es la bolsa que me baja? No tengo un... ¿Te lo cambio yo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué me pongo roja cuando me... cuando me... me tallo? Es tu piel muy delicadita. Sí, cuando. Claro. Esto es de anime. Sí, para pronto. que todos nosotros que lleguemos ahí vamos a hacer pasar gente para irnos vacíos mario o sea tienen paradas como quieran si llegando ahí vemos que hay asientos por usted pues nos vamos yo no puedo ir parado que quieren que está toda esa votación a los votantes de los cuadros Gracias por ver el video 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 Pregunta cuál es aquel No, es que aquel era 15 no No, era 19 no No te preguntamos ¿Cómo se está? ¿Está bien? 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 ¿No? Vamos. No me quieres ir. A ver. ¿Vas a comer el olor? No, 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 no. Sí, ¿ya pintó? ¿Ya pintó? Ah, ¿ya pintó? Sí. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video